Autoridades y profesionales de la UNCE participaron en una mesa de trabajo por la obra del dique El Bolsón sobre el río Albigasta en Catamarca. La reunión en Casa de Gobierno convocó a equipos técnicos de las provincias vecinas, quienes participaron durante la etapa de construcción iniciada en el año 2009. Actualmente se busca trabajar en los proyectos sobre las obras complementarias necesarias para el aprovechamiento del agua del embalse para distribuirla a ambas provincias. Desde la UNCE se brindó la asistencia técnica a la inspección de la obra con trabajo de campo en laboratorios y mediciones a través del Instituto de la Llanura Chaqueña en los laboratorios de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. La UNCE tiene su primera egresada de la Licenciatura en Biotecnología de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias. Sofía Castaño Ledesma defendió su tesis de grado luego de haber transitado su carrera con compromiso y activa participación académica. Entre las posibilidades que le brindó la UNCE, Sofía fue beneficiada con un programa de movilidad estudiantil realizando un intercambio de estudio en la Universidad El Bosque en Bogotá, Colombia, y una pasantía en un laboratorio de investigación donde estudió el impacto de los microorganismos en ciertos antibióticos, es decir, la biotecnología aplicada a lo humano, a la producción de fármaco. Finalmente, el proceso de investigación desarrollado durante su trabajo final estuvo ligado a la aplicación de la biotecnología a la producción animal, específicamente bovino. El presidente de la Federación del Deporte Universitario Argentino fue recibido por el rector de la UNCE, autoridades y miembros del área de deportes de nuestra universidad. Como parte de su recorrido por las instalaciones deportivas de la provincia, el rector y su comitiva visitaron la obra del Estadio Único, próximo a inaugurarse. En el recinto deportivo, el encargado de la dirección técnica de la obra conversó sobre los detalles de capacidad, infraestructura y equipamiento. Dialogaron además sobre la iniciativa de un programa para que atletas de alto rendimiento de Santiago del Estero estudien una carrera en la universidad. El rector de la UNCE mantuvo un encuentro protocolar con el doctor Diego Sebastián Argibay, juez de primera instancia del Juzgado Federal Nº 2 de Santiago del Estero. La reunión buscó estrechar los vínculos de cooperación para trabajar colaborativamente en educación, ciencia, tecnología e innovación. Dialogaron sobre los avances históricos que permiten a la justicia estar a la vanguardia y del vínculo entre la comunidad científica y los poderes judiciales. Así también, dialogaron sobre el aporte en materia de pericias forenses a través de la ciencia. En este sentido, el rector mencionó especialmente a los institutos de doble dependencia CONICET-UNCE. Finalmente, se hizo entrega de un presente institucional en conmemoración al Bicentenario de la Autonomía Provincial. A través de una reunión en la sala anexa al Paraninfo de la UNCE, se realizó la presentación de la programación 2020 de Radio Universidad. Este encuentro estuvo encabezado por el rector de la UNCE, Ingeniero Héctor Paz, la subsecretaria de Comunicaciones, licenciada Gabriela Moyano, y el coordinador de Radio Universidad, doctor Ernesto Pico. Se contó además con la presencia de los equipos de los programas realizados por la comunidad universitaria, organizaciones sociales e instituciones diversas de nuestra provincia. Los participantes compartieron las líneas de trabajo propuestas para este año junto a los conductores, conductoras y columnistas, quienes llevarán adelante este nuevo ciclo de la emisora universitaria a partir del próximo lunes 9 de marzo.